Nuevo vídeo, no os olvidéis dar like, suscribiros al canal y activar la campanita Se me traba la lengua El Wolfie se me paró por un momento El tiempo, diría yo, que no hago una partida Yo solo juego Lego, para subirme el nivel y ya Pero aquí me tenéis Chicos, en la intro, en la miniatura, perdón Me voy a poner un tigre naranja, lo siento Porque como siempre he tenido esa guardada Pues de esto, me tendré que poner un tigre Con mira y todo, me ha dado el fusil De este, ¿no? Es un fusil, sí Un fusil de asalto Antes he visto una persona por aquí Pero no sé dónde está Ah, mira, aquí tengo una mejor ¿Cuál es la mejor pregunta? Sería Ah, no, esto me sirve, esto me sirve Yo juego sin apuntar, ¿eh? Diréis Porque apunto Y muevo el mando Como yo siempre muevo el mando Pues se me mueve Y tengo que jugar sin apuntar Que se me da más bien Que yo qué sé Guay Bueno, ahí apunta muy poco Pero porque se me movía un poquito Entonces, vamos a ir a por más gente A aniquilarla Pero a los tigres blancos Tienen muy poca vida Pero Mi pregunta es ¿De dónde han salido los tigres blancos? O sea, puede ser que nació De una madre Pero que nació blanco Y tenía poca vida Pero yo qué sé Yo Ahora mismo soy Un tigre Para toda la vida Puede ser Nada, y se me para la batería Me tengo que esconder De momento sale un tigre Un tigre Entonces Me escondo aquí Ya está O sea, ya está cargando el mando De momento soy un tigre Porque puede ser que un día diga O sea, voy a seguir mostrando mi cara Voy a Un día puedo decir Ya no soy un tigre Lo siento Pero Eso Pero Yo creo que Para toda la vida Voy a ser un tigre Y si un día No me acuerdo Que soy un tigre Miraré mis vídeos Porque siempre los miro Para comprobar Miraré los vídeos De Fortnite O miraré el tren He visto un coche O algo Ah, mira Ahí hay personas No, no se me construye Ah, claro Porque estoy apuntando Literalmente Yo construyo así Había Un arbustín De De Navidad Que lo regalan Generalmente Están ahí Mío, 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 mío El arbustín Está ahí Por aquí debe estar El arbustín Me armo Primero Está ahí Está ahí Eh, el arbustín Generalmente Tengo Más poca bala Más poca Creo que me va a matar Pero bueno Todo sea porque Por pelear Es bueno, eh Yo creo que es bueno Yo creo que es bueno, eh Tengo pocas balas Hostia 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 No me he dado cuenta Ah, mira Está ahí Está ahí Lo hizo Vale Vale Le he dado un 54 Le he quitado 54 Mejor dicho Tengo que Esconderme Y coger balas No, me he matado Por atrás Me han matado, eh Hago otro Ok Bueno, voy a pausar Y Tres Dos Uno Ya Bueno, ya me está cargando Y antes de todo eso Pongo la pantalla Del Fortnite Pero os voy a anunciar Que dentro de poco Y feliz navidad Que ya pasó Pero bueno Dentro de poco Grabaré Grabaré Vídeos 3D De Minecraft De Red Room Etcétera Los vídeos Que se pueden O sea Los juegos Que tenga yo Por ejemplo Como tengo Minecraft Minecraft Que vosotros Ya lo sabéis Y también tengo Eh Red Room Que también Subo vídeos Pero muy pocos Pero me conocéis Más con el Minecraft Así que Os vais a divertir Un montón Y bueno Eh Bueno Ya estamos en la partida Pero bueno Eh Literalmente Te Te Tengo que Molaría Roblox En En VR Porque Hombre Yo he visto gente En VR En Roblox No sé Cómo lo han hecho Pero bueno Yo tengo ahora mismo Delante Un VR Pero no de Player Normal Pero literalmente Un arbustín ¿Te imaginas? No creo Porque además Seguía vivo Yo me voy a pirar ¿Eh? Chau Literalmente Y chicos Si queréis Un tutorial De cómo De esto De cómo editar Pues Os va a Venir al canal Esto Ah vale Unas cartas ¿Qué recorre? Ah va ¿Dónde me estoy guiando? Ah vale Aquí hay otro coche ¡Uepa! Me he pasado Pero bueno No pasa nada Porque está Súper cerca No, no, no Copyright No Bueno Ya me voy a cambiar De coche Mejor Para no hacer copy Right Toma No Bueno Eh Porque te da metal Ya tengo 100 de escudo Vale Me voy moviendo Hacia el coche Bueno Hasta Esta arma Haciendo Así Y ya Ya voy Bien armado Realmente hay más coches De rockerly míos En el mapa este Que yo que sé Sería lo peor Ahora mismo Que estuviera peleando Y me pusiera Eder Ah no Te pusiera El mando Conecta el mando Inalámbrico Y yo ¡Wuah! Y esta era mi partida Favorita Antes Porque había un pescadito Que Que Yo decía Que Era mi primito Aparcado No sé Porque no acojo Los mercedes Y son mis coches Favoritos A nuestra zona No Ah mira Habría visto Alimentar Realmente Furman No ha podido Absorberle En En Esa máquina Antes de tiempo Porque literalmente Yo he hecho ¡Bruah! ¡Pamba! Literalmente Creo que me está reportando Yo tengo como 10.000 reportes En Pero no sé por qué No, no Es broma El reporte Es broma No, 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 no Toma Pal lobby Pal lobby Es mía, es mía Una mega Otra escopeta De esas Realmente Creo que Bueno Tengo solo Tres kills Creo que Voy a Voy a Voy a quedar Creo que En el top 10 Por lo menos O 20 No sé Solo digo Que Cada vez Cada vez Estoy alucinando Más Yo creo que Vamos a acabar Por Plaza placentera O algo así Se dice O lo he dicho bien O lo he dicho mal No sé Es que lo leo Tan rápido Que algunas veces Me salto El La A ¿Sabes? La Me salto El En Algunas veces Porque leo muy rápido Y de esto Pero luego Vuelvo a empezar Porque sé que me he equivocado Porque no sonaría bien Entonces Vuelvo a comenzar Ah mira Ahí hay uno Le he dado Le he dado Vamos Toma Para el lobby Tenía las cards Silenciadora La que No suena No sé Eso tampoco Lo he dicho bien Creo Toma De momento Estoy ganando Tienen nueve caballos Imagínate Esta No sé Realmente Cuando arranqué Yo hice O sea No así Yo así Estaba así Y hice O sea Se tiró Para delante La moto Y yo me caí Pero me cogió Mi padre Por el suerte Porque si no Me da un golpe Que yo que sé Ahí hay uno Toma Para el lobby Era para aquí Sí Ahí hay alguien Creo A ver A ver A ver Ah no No, 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 no Eh Me puedo curar Con la fogata Pero me podría haber curado Con la de Estoy Ya está Cien de cien Ya está Cuidado Os voy a enseñar O ya Creo que ya lo enseñé Pero un truquito Que es Cuando estáis aquí Saltar Y ya No, no, no Era mi imaginación Ya Ya me hubiese matado Entonces Aniquilado ¿Qué es esto? Ya está Ya me puedo ir Realmente Cuando Yo hice Lo del escenario Adivinar Que Mi tigre Era De color Naranja Porque No lo había Desbloqueado Y porque Me iba A Muy Me iba Al internet Un poco mal Y no Se me cambiaba La skin Pero bueno Mira Voy a jugar Esto es donde He peleado antes ¿Verdad? Ah, no, no, no Diría que no Por si acaso Cojo Ese escudo Y me piro Vampir Y mira Ahí hay uno Toma Para el lobby No lo he aniquilado Con las cartes Yo pensaba Que sí Y lo he aniquilado Con la Con la Común Y no Con Común He perdido El reto Mira Ahí Ahí Cuando me moco Algunas veces Literalmente Siento como Si se te hubiera Metido agua En la nariz Generalmente Generalmente Vale Creo que voy a quedar En el top 10 ¿Eh? Es mi séptima No, no, no No le he dado Me cago en Vale Me he topado Con un megapro No pro, ¿eh? Un megapro No, eh, eh Me mata Literalmente Quedo menos top, ¿eh? Mira Mejor me piro Literalmente Me to Me topa Con un mega Hater Un hater No, pero Puede ser que sí Pero Literalmente Es más pro Que yo Que sé Bueno Voy a terminar El vídeo Por aquí Porque, hombre Me he topado Con unos haters Ay, no Unos haters Me cago Unos pros Que De esto, ¿eh? Que seguro Que a ti El que está viendo Ahora mismo el vídeo No te arrepienta Porque me han dado Dos voltes O sea Netales Netales Eh, aquí mi idea Por si me queréis Agregar Mira, por ejemplo Os voy a hacer así Si me mandáis Solicitud Aceptada Bueno Y como siempre digo Hasta la próxima Adiós Chao Chao Az Chao Gracias por ver el video.